¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre mi predicción sobre el rendimiento de los equipos para esta temporada 2024 de Fórmula 1. Bueno, en este vídeo, como sabéis, mis predicciones van a ser un poco a voleo porque el único input que tengo, por así decirlo, son los rendimientos de los test de los equipos. Un poco como he visto que han andado en tandas largas, en tiempos a una vuelta y demás. Además, coger las primeras conclusiones y creer y suponer lo que va a pasar en esta temporada 2024. Que por un lado, obviamente, pues ya es una pequeña ventaja, ¿no? De por lo menos saber lo que ha pasado en estos test. Pero es que en los test, como muchos sabéis, hay muchos equipos que, pues, están ahí por estar, que están guardando muchísimo tiempo, rodando también con motores con unos niveles eléctricos más bajos, no tanta potencia y todas estas cosas. Así que no os creáis mucho los resultados de los test porque si no tendríamos que poner ahí a Kiko, a Sauber en primeras posiciones, o a Haas también no tan abajo y demás, como ahora veremos. Pero vamos allá, nos vamos a reír a final de año cuando yo reaccione a este vídeo. Vamos allá con mi ranking de los equipos para esta temporada 2024. Y sin más dilación, empezamos ya con el que creo que será el peor equipo en esta temporada 2024. Que creo que será el equipo Haas, porque Magnussen, porque Hülkenberg, creo que van a pasar un año bastante complicado. El coche, de todas formas, me lo esperaba peor según las primeras informaciones que he ido leyendo, sobre todo a principios de febrero y demás, antes de los test. Porque, como digo, los test no he visto del todo mal el Haas. Pero, sabiendo el histórico de que es un equipo que no desarrolla demasiado sus monoplazas, que tienen un rendimiento económico como mucho más bajo que otros equipos, y por lo tanto es uno de los equipos que con el coche base más tiempo tardan en desarrollarlo y en introducir las primeras mejoras y todo eso, empezarán, en mi opinión, al fondo de la perrilla, en Bahrein. Muy a la par de un equipo francés, como creo que es Alpine y creo que van a empezar ahí abajo con Haas. Y mi sensación es que eso no va a mejorar a lo largo de la temporada. Es decir, que Haas va a estar siempre luchando por no estar en las últimas posiciones en la Q1. Sí que es verdad que, ante tanta igualdad, pues igual el nivel de Magnussen y de Hülkenberg, sobre todo de Hülkenberg, que creo que, en mi opinión, es un piloto bastante decente para estar en Fórmula 1. No opino lo mismo de Magnussen, sobre todo viendo los últimos años. Pues que en ocasiones puedan pasar a Q2 y luchar por posiciones más cercanas a esa décima plaza y demás. Pero mi sensación es que les va a costar mucho, que incluso los puntos van a ser una cosa bastante complicada para Haas, sobre todo al inicio de temporada. Luego ya veremos, porque es que la Fórmula 1 nunca puede saber. Pero yo me mantengo firme en mi opinión de que Haas va a ser el peor equipo de esta temporada. Seguimos. Y, en mi opinión, una sorpresa a mal, la que me he llevado yo, es el rendimiento que he visto del Alpine en estos test de pretemporada. Que, como digo, ahora se han podido esconder un montón, vienen a Bahrein, se meten en Q3 y nos callan a todos la boca. Pero no tiene pinta, y por las informaciones también que están saliendo, creo que es el equipo que más pesa su monoplaza, es decir, que tiene sobrepeso. No es demasiado eficiente aerodinámicamente. El motor, siendo el único motor Renault en toda la parrilla, Renault, pues no es de los más potentes tampoco de la parrilla. Así que creo que se está juntando como un mix para que nos pueda hacer pensar que Alpine vaya a sufrir en esta temporada de 2024, a pesar de que creo que sí que van a poder desarrollar su monoplaza más que otros equipos. Al final es un constructor muy histórico, que no tiene un presupuesto tan alto como otros equipos, como pueden ser Mercedes, Ferrari, Red Bull y, bueno, los principales equipos de la parrilla de la Fórmula 1. Pero que sí que considero que tienen un amplio margen para poder desarrollar el coche, que cuentan con ingenieros también muy buenos y demás. Por lo que sí que es verdad que pienso que a mitad de temporada esta posición de las primeras carreras de Alpine no será la misma, ¿vale? Que creo que irán mejorando y que poco de poco pues estarán como subiendo a esas posiciones. Pero sobre todo me veo un inicio de temporada muy muy complicado para el equipo francés, con Gasly o con luchando por pasar a la Q2 en las primeras carreras. Yo creo que sin duda. Así que creo que va a ser una temporada bastante difícil para Alpine y veremos si a final de temporada pues pueden eso, ¿no? Progresar un poquito más. De todas formas, considero que su posición a final de año va a ser la novena plaza en el Mundial de Constructores. Seguimos escalando la tabla y en mi opinión aquí nos encontraremos con Kick o Stake o Sauber, como lo voy a llamar a partir de ahora porque es que si no es un baile de nombres que no tiene ningún tipo de sentido. Sauber, creo que va a ser el octavo equipo este año. Le he visto no de demasiadas malas sensaciones, la verdad, en estos test. Me lo esperaba igual un poquito peor que estaría luchando con Haas para esas últimas posiciones y demás. No lo he visto tan mal, sobre todo el rendimiento a una vuelta me ha parecido relativamente bueno, aunque creo que aquí va a ser su punto débil, ¿no? Que igualen a una vuelta y en clasificación sí que pueden estar un poco rondando esas posiciones de Q2 constantemente y demás, pero que luego en carrera van a ir hacia abajo y que creo que también va a ser uno de esos equipos que menos va a desarrollar su monoplaza como pasa con Haas. Entonces, esto me hace pensar que al contrario que Alpine estarán en mejor posición a principio de año, que a mitad final de año sí que es verdad que Alpine lo puede sobrepasar, o por lo menos tengo yo esa percepción, pero como la parrilla está muy igualada y como las 10 primeras posiciones están muy caras, creo que Kick, Steak, Sauber va a quedar en octava posición en el Campeonato de Constructores. Y viene el turno de Williams. Williams que la coloco como séptimo equipo para este año 2024 de Fórmula 1. Aquí he dudado bastante, así que es verdad que este año lo veo como muy complicado el ordenar a los equipos, mucho más complicado que años anteriores, la verdad, porque veo como que hay una igualdad máxima y que hay como 3-4 grupos dentro de la parrilla. Podríamos estar hablando de que Williams es el que encabezaría este último grupo de la parrilla, el grupo bajo del Mundial, donde estarán todos estos equipos luchando por esas posiciones de final de la Q2, metiéndose a Q2 a veces sí, a veces no. Creo que Williams, de todas formas, a mí me sorprendieron al presentar un monoplaza bastante agresivo, con los pontones ahí flotantes, al estilo Aston Martin y demás. Creo que han dado un paso adelante, pero que siguen estando en esas posiciones bajas. Creo que también el tener a Logan Sargent en el equipo, pues obviamente va a perjudicar para sumar más puntos. Albon, de todas formas, creo que de todos estos equipos de la parte baja es uno de los mejores pilotos, podríamos decirle con igual la pareja de Alpine, ¿no? Entonces creo que puede sacar un poquito más el máximo de ese coche para sumar de vez en cuando en alguna carrera, aunque, como digo, creo que relativamente a lo largo de toda la temporada se va a mantener en esa séptima posición constante, que bueno, que los dejará ahí y que creo que si terminan realmente séptimos el año del equipo británico, pues que no será una mala temporada por su parte. Seguimos, y aquí creo que, como he dicho antes, se viene el segundo grupo de la parrilla, ¿vale? El grupo medio-alto, por así decirlo, porque creo que todos van a estar muy muy cerca para pasar a la Q3 en cada carrera. Y el sexto equipo para mí este año va a ser Racing Bulls. Lo voy a llamar también Racing Bulls, no Visa, Cash App, RB, ni todas estas cosas, porque es que si no, otra vez es que los nombres no pueden ser. Los Racing Bulls, ¿vale? El equipo B de Red Bull, llamarlo así y ya está. Creo que, como digo, van a terminar en sexta posición, porque el rendimiento que han dado en los test me ha sorprendido bastante. Tanto a una vuelta como en ritmo de carrera les veo un equipo bastante a tener en cuenta para los rivales que estarán justo por encima en la tabla de constructores. Creo que los míticos de Stroll, no creo que llegue tan abajo, pero Piastri de vez en cuando que lo pueda pasar mal y demás. Según el Aston Martin también, pues Alonso pueda estar ahí luchando en varias ocasiones con los Ricciardo, con los Sunoda de turno para, como digo, pasar a la Q3 por los pelos. Así que creo que será el equipo que va a estar tocando un poco las narices a los que están justo por delante, ¿vale? Porque creo que este grupo que voy a decir a continuación, que viene del tercero al sexto, están en un pañuelo. Pero de verdad, en un pañuelo que igual pueden ser dos décimas desde el equipo de arriba, desde el tercero hasta el sexto. Así que Racing Bulls, ojo, porque creo que hay que tenerlos muy en cuenta este año. Quinto equipo de la parrilla, llegamos al Ecuador y aquí, al igual que el año pasado, creo que va a terminar Aston Martin el año. Y digo Aston Martin, porque no digo, obviamente, Fernando Alonso, porque creo que al estar todo tan igualado, Alonso estará luchando entre los McLaren, entre los Mercedes, que van a venir a continuación, como muchos ya os estaréis esperando. Y que Stroll va a ser un poco el que baje un poquito el nivel, en el que se le cuelen de vez en cuando los Racing Bulls, según como esté en un gran premio y demás, pues algún Williams, Alpine igual al final de temporada, si mejora demasiado y demás. Pero creo que Aston Martin, como equipo, sí que terminará en esta quinta posición. Como digo, creo que va a ser un poco el rendimiento, más o menos, que va a llevar durante toda la temporada. Aunque creo que este año sí que tengo bastante sensación de que han entendido mejor el coche y de que, por lo tanto, las mejoras van a ir llegando a lo largo de la temporada. Así que, ojo también, si el rendimiento de Aston Martin a mediados finales de año va a ser superior al que veamos al inicio de temporada. Pero es que, como digo, es que como las diferencias son tan, tan estrechas, de una décima abajo, dos décimas arriba y demás, te puede colocar ser el cuarto piloto a ser el décimo, un décimo, y quedarte fuera de la Q3, ¿no? Así que, como digo, creo que por Stroll, sobre todo porque espero una temporada bastante parecida a la del año pasado, donde Alonso le come la tostada, obviamente. Alonso luchando ahí con los gallos en las primeras posiciones, podio de vez en cuando y demás, yo lo veo perfectamente. Pero como equipo, como estructura y como puntos finales del año, creo que Aston Martin va a quedar quinto. Y seguimos con el que para mí ha sido una de las posiciones más complicadas a decidir en este ranking. También la quinta, ¿eh? Porque he dudado mucho con Aston Martin de si ponerlo cuarto o no, porque no me termino de fiar de McLaren, ¿vale? McLaren que no me fío porque no sé si van a salir por arriba, es decir, luchando con el tercer clasificado, o luchando más con ese Aston Martin, con ese Racing Bulls en la mayoría de las carreras. ¿Por qué? Sobre todo, no sé por qué, estoy empeñado en la última tanda larga de Alonso de los test, con un ritmo muy superior al de Piastri, ¿vale? Pero muy superior, o sea, de 5 o 6 décimas por vuelta. A mí eso me ha dejado bastante rayado, la verdad, viendo también que el Aston Martin no tenía tanta degradación y el McLaren sí. Pero es que por otro lado, claro, pienso, y aunque igual a principio de año el Aston Martin esté un poquito por encima de McLaren, que puede incluso llegar a ser, aunque es que esto es un lío, porque a una vuelta es que los veo por encima McLaren que Aston Martin. Pero bueno, imaginaos que en ritmo de carrera Aston Martin es mejor. Esa capacidad de evolución que tuvo McLaren el año pasado me pareció increíble, y que aunque creo que Aston Martin, como he dicho antes, conoce mejor el coche, saben por dónde tienen que ir y todo eso, pues me genera ciertas más dudas, ¿no? Que el ejemplo que vimos el año pasado de McLaren, donde es que nos sorprendieron a todo el mundo poniéndose en segunda posición de equipos, a partir de, sobre todo, Silverstone, ¿no? Y de ahí en adelante, pues, teniendo un ritmo increíble y teniendo también a dos pilotos muy, muy, muy competitivos, como son Lando Norris y Oscar Piastri. Así que, en mi opinión, McLaren va a terminar en cuarta posición, pero como digo, me puedo esperar perfectamente que termine en quintos, y me puedo esperar también perfectamente que termine en terceros, porque en mi opinión, en tercera posición va a terminar el equipo Mercedes. Lo mismo, y no quiero ser pesado, pero aquí es que, de la tercera a la quinta posición, sobre todo, porque Racing Bulls sí que los considero un poco que van a ser el sexto equipo de manera habitual en los fines de semana de carrera, pero aquí Mercedes también, pues, considero que son los grandes tapados de los test, en mi opinión, que se han dejado bastante potencia todavía por sacar, aunque por otro lado también he visto como Russell y Hamilton pues han marcado también cronos competitivos, ¿no? Sí que es verdad con neumáticos C4 y C5 y demás, pero es que por eso son los test y por eso este año tengo tan complicado el pensar que van a estar muy arriba, ¿no? Porque sí que es verdad que Mercedes siempre te tienes que fiar de esta escudería, porque sacan el 120% de su coche, ya lo hemos visto en 2022, en 2023, que igual, aún teniendo un monoplaza que no iba a luchar por las primeras posiciones, pues maximizan los resultados, así que yo, pues, es que no les puedo poner más abajo, no les puedo poner más abajo y creo seriamente que se han estado escondiendo en los test que van a dar guerra a Aston Martin, obviamente, a McLaren también, e incluso pueden dar guerra al segundo clasificado, que lo considero que ahora mismo está un escalón por delante de estos tres equipos, pero es que la vida es muy complicada y la Fórmula 1 este año es muy complicada, así que me puedo esperar cualquier cosa, pero en mi opinión, como digo, teniendo dos pilotos, como Hamilton y como Russell en el equipo, no puedo poner a Mercedes más abajo de la tercera posición. Y seguimos con el segundo equipo de esta temporada 2024, con, como digo, un pequeño escalón de dos, tres décimas, en comparación con esta, de la tercera a la sexta posición, ¿no?, con estos equipos, con Racing Bulls, con Aston Martin, con McLaren y con Mercedes, creo que en segunda posición va a estar el SF24 de Ferrari, a las manos de Charles Leclerc y de Carlos Sainz, el coche, por lo que dicen, ha nacido mucho mejor que el de la temporada pasada, los pilotos están muy contentos, sobre todo Leclerc, es un coche que, en mi opinión, lo han diseñado, sobre todo pensando en el piloto monegasco, pero se ha visto muy rápido a una vuelta, bastante competitivo en tandas largas y demás, con no demasiada degradación, creo que este año Ferrari sí que va a ser favorito en cada gran premio a luchar por los podios, a luchar con Pérez en alguna ocasión, no creo que con Verstappen, sinceramente, pero sí que le veo, pues, ahí luchando con Pérez, igual de vez en cuando Mercedes lo veo bastante favorito para estar luchando también con Ferrari, McLaren también, obviamente, según qué carrera, el Aston Martin de Fernando, Stroll, como digo, creo que lo veo un poquito más abajo, pero creo que como todo el mundo, ¿no?, lo podemos ver, así que sí que creo que Ferrari va a estar ahí arriba, que Ferrari va a poder dar guerra, que ojalá desarrollen bastante el SF24 y den guerra también incluso a Red Bull, aunque como digo, lo veo bastante, bastante complicado, porque el favorito máximo es Red Bull este año, al igual que la temporada pasada, pero me dan buenas sensaciones, Ferrari me da buenas sensaciones, y confío bastante más en ellos este año que el año pasado, así que Ferrari, segunda posición, bastante clara en mi opinión. Y ya por último, para terminar esta lista, mi predicción de la clasificación de constructores a final de año 2024, en primera posición, como no, va a estar Red Bull, creo que va a ser otro año con un dominio absolutamente increíble de Max Verstappen, sintiéndolo mucho, creo que va a ganar muchas carreras, que va a estar liderando, que va a estar como mucho en segunda o tercera posición en alguna otra, pero es que los he visto tan sobrados, y son el único equipo que de verdad han hecho un concepto totalmente diferente de monoplaza con respecto al del año pasado, que estoy seguro que lo van a desarrollar, que este al final es un nuevo concepto, es un concepto base, y aunque parecía que al principio del primer día de test el coche era un poquito sobreviviador, y había Verstappen y Pérez, habían hecho algunos errores y demás, creo que a partir de la tarde ya hasta luego, el segundo día muy superiores, y el tercer día muy tranquilos, ahorrando mucha potencia, en mi opinión, yo creo que tienen mucho, mucho guardado, que no hemos visto todavía los test, y será el mejor equipo en este año 2024. Así que a mí, la única, única duda que me queda es la capacidad de desarrollo que van a tener con este concepto, que, como digo, yo pienso que va a ser muy amplia, porque al final es un concepto base que van a poder explorar, y teniendo a Adrian Newey y demás, es que me espero cualquier cosa, pero si en algún momento de la temporada no entienden demasiado por dónde ir, las evoluciones no terminan de funcionar y demás, pues puede ser que Ferrari, si evoluciona bien el coche, Mercedes y demás, en alguna carrera, McLaren, en el Aston de Fernando y demás, pues bueno, pues ojalá, y ojalá, porque lo digo así, porque me encantaría, que nos diesen una sorpresa y que se luchasen, ¿no?, sobre todo a final de año, más las primeras posiciones. Pero en mi opinión, este principio de año va a ser dominio Red Bull, por lo menos, hasta Imola, España y demás, donde se introduce el primer paquete de mejoras importante. Sería increíble, en mi opinión, que os estuviese diciendo que, no, que Ferrari va a estar ahí arriba, que Aston Martin también, que Red Bull no lo veo tan favorito, pero es que todas las informaciones que salen son que Red Bull es el claro favorito para volver a llevarse el Mundial, así que nos tenemos que esperar una temporada 2023 2.0, pero como digo, que a partir de mediados, finales de temporada, la cosa cambia un poquito, pero Verstappen, aparte de ser un pilotazo, tiene un equipazo increíble en Red Bull y que considero muy, muy complicado que se les vuelva a escapar, bueno, que se les vuelva, que se les escape directamente el título de constructores. El de pilotos también creo que es bastante claro que se lo va a llevar Max. Pero bueno, en mi opinión, sí, va a ser una temporada 2023 2.0, pero es que veo incluso más igualdad a partir del segundo clasificado, porque el año pasado, yo creo que además Aston Martin, como a final de año se descolgó un poquito y demás, pues no hubo como demasiado, demasiado movimiento en esas posiciones de podio, pero es que este año puedo ver a Fernando, a los dos pilotos de Mercedes, a los dos de McLaren, a los dos de Ferrari, Checo, también luchando con ellos en muchas ocasiones. Ojalá algún DNF de Verstappen para poder luchar en todas esas posiciones, pero por ganar una carrera. Así que bueno, pues veremos, veremos lo que pasa. Y estas son mis predicciones, que como digo, ojalá no se cumplan y que tengamos una temporada increíble de Fórmula 1 por delante, que yo tengo muchísimas ganas de que empiece. Pero sí que es verdad, pues eso, ¿no? Que esa primera posición la veo como muy fija a día de hoy. Ojalá no se cumplan, ojalá Aston Martin sea el mejor equipo final de año, que Ferrari luche por el campeonato, que Hamilton también se pueda incluso llevar el octavo o lucharlo y demás. Bueno, que luchen ahí todos en las últimas carreras del año para que nos den un poquito más de emoción. Así que nada chicos, muchísimas gracias. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para no perderte más contenido sobre Fórmula 1. Empieza ya el primer Gran Premio de Bahrain este fin de semana. Así que, nos vemos.